En pleno barrio cívico de Santiago, 10.000 narcisos florecen en la Plaza de la Ciudadanía, frente al Palacio de la Moneda. Es la exposición Out of Sink, del artista Fernando Casasempere, que en una iniciativa de la Fundación Sociedad Nacional de Minería, el auspicio de Antofagasta Minerals y la colaboración del Gobierno de Chile, fue presentada por la primera dama, Cecilia Morel, junto con el escultor. Nosotros estamos muy agradecidos de Fernando Casasempere, de Antofagasta Minerals y también de la Sociedad Nacional de Minería y nuestro Ministerio de Cultura, que también nos ayudó a traer esta maravillosa intervención urbana que se transforma en un goce estético, en una verdadera poesía que invita a hacer uso de los espacios públicos. Es para mí el futuro. Yo estoy aquí mostrando que hay un mineral, que hay una nueva posibilidad. Estoy mostrando que hoy día el ciudadano del siglo XXI tiene la responsabilidad de buscar soluciones, no de demandar soluciones. Entonces, es futuro. La exposición, que fue instalada primero en el Somerset House de Londres en el marco de las actividades de inauguración de los Juegos Olímpicos, recaló en Santiago y fue inaugurada ante más de 200 invitados, entre ellos ejecutivos de Antofagasta Minerals. El hecho de que seamos una empresa minera chilena y que, por lo tanto, estemos involucrados de alguna manera con el contenido de las flores, le da un gran valor al aporte que es Antofagasta Minerals a esta posición. Lo encuentro realmente fantástico. Ojalá lo puedan disfrutar todos los santequinos, todos los chilenos, y que cuando vayan a Antofagasta ocurra lo mismo, que sea un espacio especial, dedicado y que podamos verlo por mucho tiempo. Me encuentro que tiene un sentido bastante profundo para los mineros, porque de algo que nosotros desechamos, como son los relaves, Fernando ha logrado crear y hacer nacer, son estas flores, ¿no es cierto?, y vuelve a darle vida a algo que podría estar depositado en un lugar como un desecho. Yo creo que hubo una muestra de voluntad de cómo la industria no solo se preocupa de su rentabilidad como accionista, sino que trasciende. Y Antofagasta Minerals ha demostrado siempre una voluntad y una decisión que es digna de elogio y es un ejemplo. Out of Zinc podrá ser disfrutada por quienes pasen frente al Palacio de la Moneda hasta el 30 de noviembre, fecha en la que emprenderá su viaje a la ciudad de Antofagasta, donde permanecerá definitivamente.